Sí, sí, es así. Cuando me llaman mis compañeras profesoras o profesores, tratamos de dar una orientación sobre, sobre todo en este momento, de separación de residuos urbanos, que está en boga de todos y que sabemos que se nos complica mucho el tema con muchos residuos, sobre todo en este caso el vidrio, que no hay lugar de acopio y es un residuo que cualquiera que camina por cualquier lado botellas de vidrio que son mil por mil reciclados. Así que bueno, hay una preocupación, casi todos los quinto año que voy a dar alguna charla, qué se hace con ese residuo o con ese material. No se quiere decir que se cambia el plástico, pero el vidrio hay que tomar una solución y realmente empezar a tratarla porque es mil por mil reciclado, no se pierde nada. Hasta hace poco estaba trabajando Caidim con el vidrio. Sí, eso es lo que me enteré ahora hace unos dos meses, pusieron un cartel que por diferentes inspecciones y materiales que necesitaban los chicos, como ese vidrio hay que partirlo para poderlo reutilizar, bueno, ellos no lo pueden hacer más. Así que espero que alguno recoja el guante y nos den alguna solución. Como también espero que vayan colocándose en todas las fiestas populares que hay diferentes contenedores de basura, pero siempre con tapa. Es lo que estamos viendo últimamente en las charlas que hemos hecho y que nos vamos capacitando a través de internet. Todos con tapa, con los diferentes colores. Eso es lo último que se está dando y que somos una de las pocas ciudades que todavía a plena luz del día, hace mucho, no se ve. Solamente los containers no sirven porque es un basural general que lo único que hace es crearle un malestar al vecino. Bueno, en este tiempo y en el otro tiempo que fueron colocados. Creo que faltan políticas públicas de hace mucho tiempo en Mercedes, de hace mucho tiempo no se tomó en serio, pero se nos viene el cierre del CEAMSE 2022 y bueno, tenemos que estar preparados. ¿Y te preocupa la situación general del tratamiento de los residuos aquí en Mercedes? Y sí, porque esa es una pregunta de todos los alumnos, que ellos quisieran saber o quisieran ver en algún audiovisual qué se termina haciendo con la basura que se va separando, que sí hay que separarla en origen, de por sí, por supuesto, pero también sería importante que se le muestre dónde termina esa basura. Sabemos que va al CEAMSE la basura, pero la mayoría de los chicos preguntan si es separada o va toda junta. Eso sería importante hacer un audiovisual en todos los medios de comunicación. Creo que es muy, muy importante.